En otras noticias, en conmemoración del Día Internacional de la Niña en el Congreso de la República, fue presentado un punto resolutivo por la diputada Delia Carolina de Paniagua, presidenta de la Comisión de la Mujer, quien solicitó al Pleno del Congreso velar por el respeto de los derechos de la niñez guatemalteca. La parlamentaria también presentó ante la dirección legislativa tres iniciativas de ley. La primera trata de publicidad no sexista para que la mujer no se utilice como un objeto sexual en anuncios. La segunda iniciativa es contra el acoso sexual y la tercera es acerca de la búsqueda de mujeres desaparecidas.